Es posible que una compañía de telecomunicaciones, una eléctrica o cualquier otra empresa te haya incluido en un registro de morosos porque te negaste a pagar una supuesta deuda derivada de una factura en la que te cobraba por servicios que no habías recibido o que ni tan siquiera habías dado de alta. Si es así, tienes derecho a denunciar a esa empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos para que la multen, pero también a exigir una indemnización económica por el perjuicio que te causa, aparecer en un fichero de acceso público donde te llaman moroso. En Facua acabamos de poner en marcha una campaña, Yo no soy moroso, en la que vamos a ayudar a los consumidores a denunciar este tipo de irregularidades, en la que vamos a ayudar a conocer cómo saber si estás en un registro de morosos, cómo hacer que te saquen de él, cómo denunciar y cómo exigir las indemnizaciones que puedan plantearse por la intromisión ilegítima en el derecho al honor de ese consumidor, al que llaman moroso sin serlo, o al que han incluido en un registro de morosos sin cumplir los requisitos que establece la legislación. Si quieres unirte a esta campaña, entra en la página web facua.org barra yo no soy moroso. Te vamos a informar a lo largo de todo el año de las acciones que vamos a llevar a cabo para ayudar a la gente y para denunciar las irregularidades para lograr que multen a las empresas o que los consumidores reciban las indemnizaciones económicas que correspondan.